El barrio desolado, dormita silencioso, está tan frío que ofrenda algo penal. Allá en el convertismo, en un pesar rugoso, la lluvia a una gotera, abriendo en el hogar. Hay una enferma en cama, que se retuerce y tose, la nena más bonita que en todo el barrio vi. Y mientras que su madre dolientemente cose, aquella flor de angustia llorando le hable así. Mamita, esta noche ya él no viene, ¿quién será que lo entretiene? Mamita, él no vela mi tormento y en mi cruel angustia siento que me falla el corazón. La madre conmovida, brindándole un consuelo, besó su frente mustia y llena de ansiedad. Pidió al rey de los cielos, por la vuelta del novio, por la vuelta del novio y su felicidad. Fue inútil su plegaria, por el amor vencida, en brazos de la muerte la nueva se durmió. Y en cambio aquel maldad que destrozó su vida, aquella misma noche con otra secación. Mamita, esta noche ya él no viene, ¿quién será que lo entretiene? Y le roba mi pasión. Mamita, él no vela mi tormento y en mi cruel angustia siento que me falla el corazón. Mamita, él no viene, ¿quién será que lo entretiene? Mamita, él no viene, ¿quién será que lo entretiene? Gracias.